Buenas gente, ¿qué tal? Soy Lenin, estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a hablar acerca de las noticias de la semana, noticias semana 21, si no me equivoco ya, 21, porque la semana pasada fue la 20, así que 21, por ende, tiene que ser, y en esta semana vamos a hablar acerca de, la verdad es que tampoco demasiadas cosas, porque realmente todas las noticias así más importantes, más tochas que hay que comentar, las hemos comentado en el canal, porque ha habido que comentarlas, porque eran noticias bastante tochas, hemos tenido dos vídeos bastante tochos esta semana, los cuales han sido el dev update de septiembre, el cual nos han hablado un poquito tampoco demasiado sobre el tema de la expansión, yo obviamente voy a traer algún aliciente para que no sea un vídeo de relleno, porque realmente si no sería un vídeo de relleno, entonces voy a también exponer aquí un par de cositas interesantes que han salido recientemente, recientemente que no nos han comentado los devs, que se ha filtrado, de hecho son cositas que vais a tener también en vídeos posteriores, porque voy a dedicarles un vídeo más en concreto a esas cosas, lo primero de todo vamos a hablar del dev update, han hablado sobre bastantes cosas, vamos a decir el equipo principal de desarrolladores de New World, nos han comentado el tema de, pues un poquito de tema de enemigos, ahora mismo tenemos delante por ejemplo el cuervo este, que es como medio humano, medio cuervo, hay un montón de enemigos nuevos, que por cierto, gracioso que mucha gente comenta que son refritos, están hechos el modelo desde cero, no tienen ningún tipo de copia de ningún otro enemigo, de hecho, aquí vamos a abrir la veda, que pensáis vosotros, yo creo que esta debería haber sido la primera expansión de New World, la primera expansión real, porque Brimstone Sands nos han demostrado que era algo que tenían pensado sacar al poco de salir el juego, o sea, esa expansión de Brimstone Sands debería haber llegado, si no al principio del juego, bastante más cerca de lo que salió, que salió al año siguiente, así que en ese aspecto, además que lo hemos tenido, hasta la Season 2 que estamos ahora mismo, hemos tenido el Seasonal Trial, que eso debería haber llegado con Brimstone Sands también, así que yo creo que esta debería ser la primera expansión real de New World, y creo que han cumplido, creo que han cumplido con todas las expectativas de todo el mundo, nos han traído las monturas, nos han traído un nuevo arma, nos han traído la zona remodelada, que es una pasada la nueva zona, porque si no habéis visto los vídeos que he subido, recomiendo ir a verlos y que hablamos sobre las zonas y tal, pero vamos, la nueva zona, lo que han hecho es una cosa loquísima, loquísima, todo lo que han cambiado del juego, ya digo, yo sigo manteniendo que esto es New World 2, o sea, con lo que han cambiado del juego, literalmente es otro juego, todos los sistemas están cambiados, o sea, la gente que siga pensándose que ahora mismo nos han estafado por cobrarnos 30 euros, ya lo hemos repasado en otros vídeos, lo hemos hablado, lo hemos hablado en directo, pero bueno, yo creo que está bastante, bastante claro, el hecho de que merece muchísimo la pena jugar la expansión de New World, y si no, no merece la pena jugar a New World en ese aspecto, no le merece la pena a nadie jugar a New World si no es con la expansión de New World, ¿vale? Vamos a hablar también de cositas importantes, pero primero, vamos a hablar acerca del Fortune Eternum. Vale, en el Fortune Eternum nos hablaron acerca de las monturas, hay cosas que no comentaron aquí, que sí que han comentado en la página web, y resulta que al desmontarse las monturas van a tener ciertos bufos, que eso aquí nos lo dijeron, no sé por qué, luego ponen un post enorme con cosas, y luego las cosas aquí nos las comentan en los vídeos, que debería ser lo que la gente fuese a informarse más en concreto, ¿no? Pero bueno, lo repasan un poquito por encima para rellenar básicamente lo que hacen ellos. Entonces, os comento, hay un montón de bufos, bueno, de bufos mejor dicho, para desmontarse, al momento en el que, no sé si será cuando te desmonten sí o sí, o sea, si te meten una torta ya sabéis que te desmontan, yendo con PvP activado, o que simplemente sea al desmontarte tú, que tú le des al desmontar y tal, ¿vale? Entonces, hay bastantes, vamos a comentarlas ahora mismo. Vale, antes de nada, pues aquí comentar lo que nos dicen, mayor velocidad de monta en todos los tipos de montura, objetos parecidos al valor y os llaman los potenciadores de montura que pueden mejorar diferentes aspectos de movimiento de vuestras monturas, ¿vale? Que por cierto, las monturas, aunque sea un lobo, aunque sea un caballo, aunque sea un león, aunque sea un cisne, da igual, no tiene ningún tipo de bufos exclusivo por ser cierta montura, ¿vale? O sea, todas las monturas van a correr lo mismo de base, van a hacer lo mismo de base. Lo único que van a cambiar será cuando nosotros lo vayamos leveando con el oficio, con el life skill, ¿vale? Así que en ese aspecto, creo que es un acierto bastante, bastante grande. Accesores de montura personalizados para el nivel visual, alimentos consumibles para la montura, ya sabéis lo que se filtró de la comida de caballo, de horse food, si no me equivoco, se filtró hace dos años, al principio del juego, en la beta, se filtró, y aquí lo tenemos, a día de hoy, después de dos años. O sea, que ya sabéis que las filtraciones que salen del juego pueden salir hasta dentro de dos años, por lo menos. Bastante loco, la verdad. La posibilidad de recibir monturas especiales en niveles determinados, ¿vale? Cuidado. También van a haber, por cierto, monturas de pago. Eso creo que lo hemos hablado ya, pero lo recalco, por si acaso alguien no se ha enterado, ¿vale? Vale, tema de personalización, aquí pone, por cierto, misiones que vamos a poder hacer. Completa misiones de exhibición para entablar amistad y bloquear nuevos animales, ¿vale? Hay que entablar amistad con la montura, o sea, tenemos como que... Es como una pet al mismo tiempo, al mismo tiempo que es una montura también es una pet, así que en ese aspecto está curioso, la verdad. Aquí pone, competir con dos tipos de pruebas de montura por tiempo y poder obtener experiencia de montura, ¿vale? ¿Cómo se le ve ahora la montura, vamos a decir? Básicamente, corriendo con la montura por el mapa, básicamente. Tours y rallies, ¿vale? Personalización, aquí pone, pues eso, que podemos personalizarlo con un montón de cosas. Aquí tiene un escudito en el culete, el león, y se pueden poner más cosas, ¿vale? Pero es puramente visual, no da ningún buffo ni nada, ¿vale? Tenemos accesorios, ¿vale? Aquí vamos con lo de potenciadores de montura. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Talismán de purificación, ¿vale? Aplica purificación al desmontar, ¿ok? Purificación al desmontar supongo que es que te elimina los estados negativos y cosas así, deduzco. Fortalecimiento, aplica fortalecimiento al desmontar, eso va a ser un tocho, la verdad. Fortificación al desmontar. Celeridad al desmontar. Curación al desmontar. Reduce el daño al aterrizar, que eso entiendo que es cuando te tiras desde un sitio muy alto. Aquí pone colgante del montañero. Interesante, la verdad. ¿Podrá haber una cabra? Molaría llevar una cabra, la verdad. Blasón de caballero, reduce el tiempo de invocación. El tiempo de invocación, supongo, de la montura. ¿De invocar la montura o de qué? Porque si es de habilidades, es una locura esto, ¿eh? No creo, yo creo que será de invocar la montura. Pulsar a bestia de carga. Aumenta la tolerancia a la carga excesiva. Os lo dije que se iba a poder coger más carga con las monturas, os lo dije. Potenciones de montura aumentarán la capacidad de correr, la potencia o la velocidad de recarga. ¿Vale? Interesante. Y luego, a ver, nos habla un poquito del PvP mundo abierto con la montura. Y nos recalcan, básicamente, de que no vamos a poder pegarnos con la montura encima, ¿vale? No va a ser esto aquí, te meto flechazos mientras voy corriendo como Jesucristo por el agua con el arco, ¿vale? No, no va a funcionar así, ¿vale? Y aquí nos ponen un poquito de arte conceptual, que es un poquito, pues, curioso, ¿vale? De ver lo que nos vamos a poder encontrar en el juego. Supongo que habrá todos estos tipos de caballos, estos tipos de leones. Habrá todo esto, ¿vale? Aquí nos van a ver un poquito lo que es la silla. Aquí un poquito cómo lo han hecho. Está curioso. Esto de la bandera, han dicho que se podrá llevar una bandera. Verán cómo lo hacen, pero que irán metiendo más cosas, aparte, para las monturas, ¿vale? O sea, no solamente van a meter lo que tenemos de base y se van a olvidar de las monturas. Van a seguir actualizando las monturas, metiendo más monturas. Y a lo mejor, incluso, yo qué sé, reworkando y metiendo... Bueno, reworkando o metiendo más bufos de montura, yo qué sé. Por poder pueden hacer lo que quieran, la verdad. Vale, aquí como añadido, para que lo sepáis, para que sepáis que esto se viene. Voy a subir un vídeo más en concreto a esto. Pero van a reworkear todos los niveles de atributos del juego. Todos. ¿Vale? Vamos a tener un nivel 25 de atributos y un nivel de 350. Es decir, no solo nos van a dar un nivel más de 350, ¿vale? El de 50 extra. Sino que también nos van a dar uno de 25. ¿Vale? Y van a reworkarlos todos. Literalmente, todos los van a reworkear. Va a ser una locura. Vais a tener vídeo próximamente, ¿vale? Lo tendréis sino el mañana o el lunes. Ya veremos cuándo lo subo. Tengo varios vídeos que subir. Varios, ¿vale? Tengo varios porque hay mucha cantidad de cosas que hay que hablar, la verdad. Se viene. Porque va a ser una locura, os lo digo. Aquí como añadido también, os voy a decir que esta imagen representa... Representa cosas, ¿vale? La gente que está petrificada detrás de estos dos. Uno con la maza, otro con el arco. Esta gente que está petrificada. Dan que pensar, ¿vale? Vamos a decir eso. Solo digo que subí un vídeo a mi canal, el cual yo dije que era un poco locura. Lo que estaba yo diciendo que podría ser... Me monté una pirula en el sentido de... Vamos a repasarlo un poquito. Me monté una pirula en el sentido de que dije... Es posible que ya hemos tenido lo que viene a ser la época de la Eneada, ¿vale? La Ilíada y la Odisea, ¿vale? La Eneada la hemos tenido ya. Y luego se venga la época de la Ilíada y la Odisea. Que son libros mitológicos, ¿vale? En plan, son historias mitológicas. En el cual narran, pues, bastantes cosas de las que ya hemos tenido en el juego. Y lo siguiente podría ser, ya lo dije, una historia como la Odisea o la Ilíada, ¿vale? En el cual, pues, en el mapa hay un NPC ahora mismo que podéis ir a hablar con él. Y dice que tienen mucho miedo, se han salido de la ciudad porque han visto un Gorgon. Un Gorgon, ya lo dije en el vídeo, es un ser de serpiente. El cual, vamos a decirlo, tiene pelo de serpiente también. No sé si me seguís, ¿vale? Yo dije, yo tiré el triple de que podría ser medusa. Y aquí hay gente petrificada. Tengo una imagen. Tengo una imagen la cual nos demuestra que esto que estoy diciendo es cierto. Pero la veremos en el próximo vídeo en el cual hablaremos más en concreto de esta nueva expedición. Porque tengo aproximadamente todos los bosses de la expedición que van a salir. Aproximadamente todos. Y también tengo, tenemos que hablar sobre los artefactos, ¿vale? Porque hay artefactos que están más o menos, que se pueden leer entre líneas, ¿vale? No tengo tampoco demasiada información en cuanto a imágenes. Porque la verdad es que no han proporcionado demasiada información. Hay gente que sí que ha conseguido información. Yo, por desgracia, no sé dónde la han encontrado. Yo no le he encontrado información, la verdad. Entonces, en ese aspecto, pues hablaremos en el próximo vídeo acerca de todo esto. Pero solo decir que la nueva expedición tiene muy, pero que muy buena pinta. Así que en ese aspecto, poquito más. Lo dicho, me gustaría haber tenido un poquito más de información para mostraros a vosotros. Para enseñaros y hablar un poquito sobre todo esto que se viene al New World, la verdad. Pero, por desgracia, pues tampoco, aparte de lo que ya hemos hablado en los vídeos, tampoco he podido sacar mucha más extra información, ¿vale? Más de lo que los vídeos que ya he subido y los vídeos que se vienen por subir, que son bastantes. Así que poquito más. Si os ha gustado este vídeo, si os ha parecido útil, espero que leéis un like, leéis a la campanita para no perderos nada. Ya sabéis, todas las novedades del New World, aquí están. Y poquito más, gente. Gracias por estar aquí un día más, chicos. Y venga, un saludito. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!